Hola, hola, ¿cómo están? Y bueno, aquí les traigo una misión que es muy, muy, muy padre. De hecho, bueno, pues todos lo queremos tener para que nos acompañen en las aventuras. Y es la misión, bueno, en la misión Un Rayo de Tristeza. Vamos a encontrar a nuestro amiguito Eósforo. El cual, bueno, nos va a estar ayudando en los combates y nos va a acompañar en la historia. Y bueno, vamos para allá. Aquí tenemos algunos materiales, aquí seguimos subiendo. Hemos llegado. Como el ave Fénix. Tienes mal aspecto. ¿El orgullo te impide abandonar? A mí también. ¡Fénix! ¡No te acerques a esa... cosa! ¿Qué haces tú aquí? Vi el relámpago y, como es natural, vine corriendo para terminar el trabajo. Mi especialidad son las muertes fáciles. ¿Por qué será que no me sorprende? Mira, voy a salvar al ave y no aceptaré un no por respuesta. No, es una criatura de tifón. Espera, tengo una visión. Me vas a decir que necesita nuestra ayuda. Y yo te responderé que esperará a que le demos la espalda para matarnos. Luego dirás, Hermes, por favor, no me obligues a chantajearte. Le contaré a Hera lo que hiciste. Y yo diré, no serás capaz. Pero en el fondo sé que lo eres. Así que accederé a ayudarte mientras busco el momento adecuado, en cuanto bajes la guardia, para atacar. Ah, me tienes acorralado. Por ahora. Puesto que tifón trajo a esa cosa del tártaro, vas a necesitar comida de allí para revivirla. El mismo alimento que ofreció Hades a Perséfone, semillas de los muertos. Y en esta isla solo sé de una. Entonces iré a por ella. Tú no te muevas. El pájaro o yo. Porque dudo que esa cosa se pueda mover. Y bueno, aquí nos marcan a dónde tenemos que ir por la semilla que ocupa nuestro amiguito Eósforo. Como ven, ya nos empiezan a... aparecer también enemigos más fuertes. Enemigos diferentes. Y bueno, aquí tenemos la semilla que ocupa nuestro amiguito. Y volvemos allá. Déjenme checar si se puede hacer un viaje rápido. Voy a hacer un viaje rápido. No. No. Vamos para allá. Al fin que no está... No estaba lejos. Aquí volvemos a agarrar. Ay. No llegamos hasta arriba como pensé. Continuamos. De aquí. Ya regresamos. Eósforo. Aguanta. Y llegamos. Hola, orgulloso. Traigo la... semilla. Lo siento mucho. Vamos. Me han entrado ganas de comer muslitos. Invito yo. Muslitos. Vaya, por una vez todo ha sido fácil. Los tenemos asados y aquí mismo. Y ahí lo tenemos. Eósforo. ¡Woohoo! ¡Estás vivo! Muy buenas, orgulloso. Menudo espécimen engreído se ha cocinado Tifón, ¿no? Si es tan amable, excelencia. Creo que voy a llamarlo Eósforo, igual que el lucero del alba. Eósforo dice que todavía está débil y que necesita recuperar fuerzas. Quiere ayudarte en tus aventuras para devolverte el favor de haberle salvado la vida. Además dice que le encanta su nuevo nombre. Le encanta, le gusta muchísimo. ¿A que sí, Eósforo? Te dije que era una buena decisión. ¿Ayudar a un ave maligna resucitada? Perfecto. Lo retiro todo. Estabas en lo cierto. Este pájaro tan bonito nos quiere llevar ni más ni menos que a la sala del tesoro secreto de... Dédalo. No puede ser. ¿El inventor que construyó toda la isla? El mismo que vestía y calzaba. Dice que hay una montaña de Electro con mi nombre. Ah, sí. También dice que hay una segunda semilla que puede hacer a Eósforo aún más fuerte. ¿Te lo puedes creer? Hacer buenas acciones tiene su recompensa. ¿Quién lo habría imaginado? ¿La pregunta tiene trampa? Porque la respuesta es claramente nadie. Entonces, hay que encontrar dos pistas que nos llevarán a la sala del tesoro. Y cuando digo nos, me refiero a ti. Una está junto a los huesos del dragón y la otra junto al acueducto. ¿A qué es así? Eósforo. Te he dicho que adora su nuevo nombre. ¿Verdad? Trufeo de las cenizas. Y, bueno, por haber ayudado a nuestro amiguito nos dieron dos misiones más. Digamos que sí son misiones secundarias. Las que están en azul y las color dorado son las principales. Y por aquí lo podemos ver. Miren, ahí está arriba volando ya alrededor de nosotros. Y, bueno, ya nos va a ayudar en combates y en mucho más cosas. Acá lo tenemos. Aquí está. Y, bueno, estos son como, digamos, aspectos que tiene Eósforo, los cuales tienen diferentes habilidades. Por ejemplo, aquí explota e inflinge 180 de daño. Así como está, crea una orbe de resistencia al impactar con ataque. Y aquí 150 de aturdimiento con ataque de Eósforo. Híjole, pues a mí me gusta este porque explota e inflinge 180 de daño. Vamos a dejar de momento ese. Y, bueno, acá en el mapa podemos ver que nos han dado voy a alejar un poquito la cámara que nos han dado nuevas misiones. El nombre del el nombre del amor y ojo de águila. Bueno, también podemos ver que acá también ya tenemos otras digamos misiones super grande. esta es grandes, malos y feos. Y, bueno, poco a poco vamos avanzando más, vamos descubriendo más cosas, pero bueno, lo importante ahorita yo pienso es, para mí, como estrategia, pues terminar con la isla del valle de la eterna primavera. Incluso acá en la isla de los escollos rocosos todavía tenemos que ir por esta misión de olímpicamente, digo, para no ir dejando misiones por todos lados, no regadas. Y, bueno, gracias por acompañarme en un siguiente video les voy a traer la misión talón al portador. Gracias por acompañarme, cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Gracias!